Los venezolanos que votaron a patadas de PDVSA y que hoy están innovando en cómo generar las energías alternativas y llevando adelante grandes empresas del mundo entero, a eso nos estamos conectando. Los que están viendo qué se está haciendo para transformar la universidad y la educación, porque no vamos a buscar la educación como se hizo en el siglo pasado. Los que están haciendo grandes innovaciones en materia de telecomunicaciones, de turismo, del desarrollo de la industria de la agroalimentación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el tipo de ideas y de trabajo que hoy nosotros tenemos que promover, que construir y buscando, como decía Melquía, de lo que la gente en las distintas comunidades sueña con hacer, porque no es para imponer una visión, sino que surja entre lo que quiere la gente, lo que sueña, las soluciones que conoce para sus respectivas comunidades y lo que es la última tecnología en el mundo. Y eso es lo que estamos integrando y por eso tierra de gracia, créanme, eso sí es una revolución. Eso sí es una ruptura histórica. Eso es decir, Venezuela la vamos a poner de primera y vamos a hacer las cosas como nunca antes nos hemos aprendido. Pero para eso tú no puedes tener un Estado dueño de todo, no puedes tener un diseño institucional en el cual se centraliza el poder y las atribuciones, sino todo lo contrario. Donde realmente vamos a tener una Venezuela federal en el sentido de que el poder baje a la gente, al ciudadano. Y allí es una de las áreas en las cuales tenemos que trabajar y que promover y que entusiasmar y que poner a soñar a los venezolanos mucho más. Porque como yo les decía, si estamos aquí atravesando un desierto duro, duro, los venezolanos sabemos que hay una tierra prometida, con tibia, que nos espera y que nos anima a servir en esta lucha. Así que de verdad los felicito por el trabajo que está nacido. Quiero hacer un gran reconocimiento también a la fracción 16 de julio. Hoy nos acompaña en la fracción 16 de julio y que debo decir que han sido una voz de una potencia enorme. Yo recuerdo cuando al principio de este periodo la asamblea me subestimaban por el número de diputados que tenemos en 20, porque todos sabemos cómo fue esa asignación entre entre esos actores que se derrogaron la representación de la sociedad venezolana. Y fíjense lo que la fracción 16 de julio ha terminado consiguiendo. No solo para nosotros, para los venezolanos y para el mundo. Es el referente de quien ha actuado conforme a su conciencia, porque este partido no impone decisiones a sus diputados. Ellos son referencia porque han seguido su conciencia y han sabido llamar las cosas como son. Le gusta o no le gusta a uno y otro lado. Así que de verdad, Nora, gracias por, y transmíntele. Gracias por estar aquí y transmíntele la fracción de lo que ustedes representan. Creo que he mencionado, bueno, bienvenidos los amigos de la universidad. Para nosotros en este momento entendemos lo que es la protección del régimen, determinar, aniquilar y asesinar la universidad de forma definitiva porque es el núcleo del pensamiento crítico y de la formación del individuo autónomo para la libertad. Así que es un momento en el cual hay que acercar estos vínculos y entender que estamos en la víspera de una nueva etapa de lucha donde tenemos que confluir todos aquellos ciudadanos que compartimos estos valores. Fíjense, Toni decía y también lo, o sea, aquí más usted decía que seguían los recorridos que hacíamos como mecanismos de llenarse de energía. Era tú, Jesús, era tú, Jesús. Y yo les tengo que decir, cuando me preguntan cómo me lleno yo de fuerza, dónde saco la seguridad y la confianza de que estamos haciendo lo correcto y que estamos avanzando. Es precisamente un entorno como este de encuentro, de discusión y de reflexión entre aquellos venezolanos que reflejan lo que la nación hoy demanda, exige y necesita. Son referentes éticos. Fíjense, nosotros, Venezuela necesita saber que existe la fuerza en las direcciones de todos los sectores de la sociedad para dar esta lucha hasta el final, de que ahí no nos vamos a rendir, de que estamos actuando en defensa propia, en legítima defensa. Sí, establece la Constitución o los mecanismos internacionales, pero por encima de eso está el derecho natural a la libertad que tiene cada ser humano. Y por lo tanto, nosotros tenemos el derecho y el deber de enfrentar a aquellos que hoy lo que buscan es aniquilar a la sociedad. Hay que decir, Venezuela necesita saber que hay algunos que se han entregado, se han entregado, se han rendido. Hay fuerzas internas en nuestra nación para hacer lo que corresponde en nuestra nueva etapa. Y es verdad, hay muchas razones por las cuales venezolanos, y algunos de ustedes lo mencionaban hoy, se pueden sentir desmoralizados, depre, indignados. Me tienen un poco limitada con la red, porque quiero decir una cantidad de palabras que no me traigo. Este no me deja pegarme el micrófono y este no me deja dejar decir lo que yo quiero decir. Ustedes saben que me refiero, sí, profundamente arrecho de sentir que hemos dado la vida y que han habido algunos que tenían el deber y la responsabilidad, el compromiso asumido con un propósito y que nos han entregado, que nos han traicionado. Hay que llamar las cosas como son. Y eso es algo que hace mella muy profundo. Porque la gente te dice, yo estoy dispuesta a luchar, pero no que me dejen en la estacada nuevamente. Porque yo sí espero del régimen lo peor. Espero corrupción, espero mentira, espero engaño, maldad. Pero coño, no puedo esperar eso de quien en teoría estaba representándonos para lograr un cambio. O sea, yo puedo esperar, como les digo, la corrupción más obscena. Pero a este lado no se puede probar ni un centavo, vale. Ni un centavo. Y eso es lo que ha producido que mucha gente se sienta perpleja, desmoralizada, traicionada. Efectivamente. Porque lo están, porque pudimos. Entonces, eso es algo que hay que asumirlo. Y como toda guerra, se ganan y se pierden batallas. Y esa batalla se perdió, la del 233. Hay que asumirlo. Yo creo que no es solo responsabilidad del interinato. Hubo otros errores de actores externos también. Pero fundamentalmente, un interinato que se dejó atrapar por las redes, envolver por las redes de, para mí, una especie de cartel político de grupos que se agarraron la representatividad. Hay las fuerzas en los venezolanos. Y se convirtieron en una dinámica de extorsión y de chantaje mutuo. Ah, si tú vas a agarrar tal cosa, me da tal cosa a mí. Ah, pero si tú vas a denunciar tal cosa, entonces yo te denuncio. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Todos los sueños y toda la energía y toda la fuerza que se depositó aquí se lo trajo su hueco negro. Porque al final, si tú recibes un centavo, un centavo del reino de los centaferros, te conviertes en un rehén. Te conviertes en un rehén. Y al final, el interinato terminó siendo el rehén de los reales. Entonces, esto obviamente es algo que ha hecho un daño enorme a una sociedad que ha dado todo, todo. Ahora, yo también, como les digo, eso se perdió. Yo les pido que seamos totalmente objetivos y claros en términos de qué hemos logrado y en qué dirección hemos avanzado y dónde estamos parados hoy. Y esto no es generar falsas expectativas ni ilusionar ni solos. No. Porque si tú estás en una guerra, tú tienes que saber realmente dónde tú estás parado. ¿Perdón? Entonces, yo les quiero pedir que hagamos ese ejercicio con enorme crudeza. ¿Dónde estábamos hace 20 años? ¿Dónde estábamos hace 10 años? ¿Dónde estábamos 5 años? ¿Dónde estábamos el año pasado? ¿Dónde estábamos hace 6 meses? ¿Qué hemos logrado? Lo que hemos perdido está claro. Porque aquí ha habido gente valiosa en la que confiamos que tiró la tualla y que simplemente dice, hasta aquí lleno, agarro mis redes y me algo. O aquel que dice, ya no puedo hacer más nada y mete la cabeza bajo la tierra, trayendo que con eso se acaba la guerra. O aquel que nos los han agarrado presos o que lo han asesinado. Y también los que simplemente se fueron a las filas del delito. Punto. Y yo no lo, eso no lo vamos a disimular. Se entregaron y están agarrando los fusiles que teníamos para defendernos y ahora nos están disparando a los ciudadanos. Los hagan. Pero ¿qué hemos logrado? Y yo quiero que pensemos cómo se veía este régimen hace unos años y cómo hoy lo entiende el mundo. Es igual. ¿En qué ha cambiado? Según su criterio. Ajá. ¿Y eso qué significa? Concretamente cómo lo está viendo hoy, digamos, la democracia occidental. Narco, terrorista, maría criminal. Punto. Eso no era así, eso no sabía. Tenemos la investigación en la Corte Penal Internacional. Hoy está en Venezuela Carincán y los venezolanos estamos trabajando durísimo para que esa investigación se haga. Y eso no fue por casualidad, porque se le ocurrió. No, 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 no. Eso es producto de años de trabajo. De muchísimos venezolanos que han arreglado su vida para que esté documentado como debe ser en la Corte Penal Internacional. Y les advierto, ahorita que dice, va lento. Sí, es un procedimiento lento, pero este ha avanzado más rápido que el de muchos otros países por la contundencia de la evidencia y por el coraje que ha habido de las organizaciones de derechos humanos, de los familiares, de las víctimas, de las víctimas y de muchos variados internacionales. Seis países, seis países, seis gobiernos suscribieron esa investigación, lo cual ha hecho que nos saltemos un paso, una etapa completa. Eso es gratis. O eso es producto del trabajo de millones de venezolanos durante estos años. Pero adicionalmente son los juicios a nivel del Estado Civil, las recompensas que han ofrecido, las sanciones que se han impuesto, las presiones de todas las naturales, señores. O sea, aquí hemos logrado algo que además no tiene vuelta atrás. Es decir, eso es un hito que no tiene vuelta atrás. Si hacemos la cosa con el talento, si a partir de allí seguimos avanzando. Y lo segundo, fundamental, es que logramos que el mundo dijera, esos tipos, ese régimen no es legítimo. Tanto en origen como en desempeño. No es poca cosa, sí. No es poca cosa. Ahora, obviamente aquí tiene que ser maduro. El régimen, los cubanos, los rusos, los yanis, todo lo que está detrás. No sé, no retroceder en esa oposición. Y nada le mire mejor que unos criminales que los hemos puesto en el marco, en el plano de lo que son. Porque yo te pregunto, ¿cómo se enfrenta un criminal? ¿En qué plano se le enfrenta? ¿En qué enfrentas tú un criminal? Y con la justicia. Y con la justicia. Entonces, no se lo hemos metido allí. Son criminales, no son políticos. Hay que aplicarle la justicia. ¿Qué necesitan ellos? Llevarnos, como sea, al plano de la política. No, no, no. Son dos contentores políticos. Para eso, ¿qué es? Óptimo. Una elección, así sea, de reina de carnaval. Y, obviamente, unos diálogos en términos del señor Borrell, porque es mi poder. Como dijeron algunos, zapateros. Ahí hay dos partes. Incluso dos partes equivalentes. Que se entiendan entre lo que pasa. O sea, son unos secuestradores armados que tienen por detrás toda esa estructura del crimen mundial. Y una sociedad sin armamento. Firme, dura, poderosa, pero sin armamento. Entonces, señores, aquí no hay que hablar, nada que decir sobre el tema de que si son las condiciones electorales son las que nos pasan. O sea, señores, por el amor de Dios, son criminales en un país donde no hay soberanía nacional. ¿Qué pedazo de Venezuela hoy realmente se puede ejercer el Estado de Derecho o la ley? Ninguno, nada. Miren, la semana pasada el World Justice Project presentó un informe sobre Estado de Derecho en 139 países, alrededor del mundo. No sé si lo quieran. ¿Saben en qué lugar está Venezuela? En el último. En el último. Como, ¿qué es como Brana venía a mí a hablar de soberanía popular? Cuando tú tienes un criminal confrontuario como Michael Moreno. Que diga lo que diga. El CNS, sea mentira, sea verdad, sea simplemente un plumazo le pasa por encima. O tienes el sindicato de Rancas, o tienes el comandante de LL que impone, impone lo que le da la gana en cada río. No sé si ustedes están al tanto, pero en la frontera, entre los candidatos que empiezan a aparecer, son guerrilleros. Y en Oriente están soltando presos y pranes para que se lancen en esos años. Tú imagínense a dónde llega el grado de crueldad que te no lo dudo, ¿no? También en Huacara está pasando. Imagínate tú, que tú eres una mamá en Huacara y que tú sabes que este criminal ha azotado a tu comunidad, ha perseguido a los muchachos, está metido con drogas, qué sé yo. Pero tú sabes, además, que eso no es ningún proceso electoral, que no importa cuánta gente vota o no vota, igual ellos van a decir que 60. Y por supuesto, lo que se están prestando del otro lado, y los observadores que se están prestando lo mismo, todos van a decirlo. O sea, todo lo menos me pasa. Tú imagínate tú, que tú dices, veas que si yo no voy, entonces me están diciendo que me quitan la bolsa. Que si yo no participo, me quites el cupón o el ticket de la hongonera. Que si yo no voy, me voy a marcar mi casa. Y tú además de que tú vas, tienes que votar y marcar a un criminal y un delincuente que tú sabes que te está azotando. Ustedes se dan cuenta de la crueldad de este proceso. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Quién le está haciendo la comparsa? Ustedes se dan dando cuenta de la crueldad de esto. Ofreciéndoles ¿qué? ¿Qué le ofrecen? Y yo por ahí, yo escuché a uno diciendo que iba a resolver el problema del agua en el Estado Lara. Y yo decía, pero yo no puedo creer esto. Es que no lo puedo creer. Este grado está de desmachatez. Porque todos además sabemos que lo que ya negociaron, lo que van a entregar, eso ya está acordado. Pero además, lo que le entreguen para satisfacer las cuotas de uno para la base de la cara, no sirve como creer. Todos lo sabemos. Entonces, obviamente, obviamente, este evento del 29 de noviembre tiene ese propósito, pero paradójicamente, también es una gran oportunidad de avanzar, como tú decías. ¿Por qué? Porque así como se quedó demostrado que es un Estado criminal, que no son políticos, que tienen por detrás toda esta red perversa de saqueo y depredación, necesitábamos depurar una dirección política para poder tener éxito en esta. O sea, yo te pregunto, ¿qué chance tenemos de ganar una guerra? Si tú tienes tu Estado mayor penetrado por la gente, ¿qué chance tienes de ganar? Pana, en tiempo real pasaban la información. Uno es el contacto con Álex Laisal, el otro es el contacto con Diado Cabello, el otro el contacto con Silvia Flores. En tiempo real. Y cuando el país estaba avanzando en una dirección, como podemos poner, podemos revisar todo lo que ha sido la historia. Pero el 16 de julio, 8 millones de venezolanos, una cosa extraordinaria. Dijimos, este es el camino. Asesinaron 16 venezolanos el 30 de julio cuando impusieron a sangre y fuego la constituyente cubana y no habían pasado 48 horas y ya estaban hablando de prestarse una farsa convocada por esa constituyente cubana. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? O sea, de verdad, hoy en día podemos creer que esto es porque los chicos no sabían dónde están parados. No es porque no tienen una tarea. Están obligados. También dicen, ¿y qué se prestan? No pueden no ser los rehenes. Son rehenes, los tienen agarrados. Entonces, el 21 de julio, en ese sentido, es un paso importantísimo porque hay una línea nítida, nítida. Ahí no hay punto medio. Hay que, yo, como dicen algunos, no, no, pero sí participan los miembros. Bueno, o estás o no estás. Un aporte o no aporte. Entonces, si te haces parte de ese proceso, ¿a quién estás ayudando? Esa es la pregunta. Porque aquí la prueba así, la que nos tenemos que hacer todos los días es, ¿esto ayuda a sacar este régimen antes o esto ayuda a prolongar cada unidad? Todo lo que vayamos a hacer, 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 todo lo que vayamos a hacer por la mañana, ahí te vas a llevar la carta, te vas a hacer, ayúdame, 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 ayúdame. Eso es, todo tiene que ser por una sola línea y el nombre del juego es legitimidad. En una guerra es legitimidad. Entonces, pregunto, ¿este evento, el 21 de noviembre, ayuda a sacar a estos criminales más rápido o les da estabilidad? Obviamente, aquí no hay nada que hacer, no hay más nada que discutir. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Y hay algunos que llegan al cinismo que te dicen, bueno, nosotros sabemos, pero que eso nos da proyección. 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 ¿Qué significa proyección? Te va a montar y poner tu cara en unos carteles. Pagar unas encuestas, porque las encuestas están todas pagadas. Tú lo sabes. Y todas tienen un propósito, la desmoralización de la sociedad. Entonces, ah, te va a dar proyección, te va a dar plata. ¿A qué? ¿Para qué? Todo lo contrario. Entonces, convertido en el capitán de la derrota, que vamos a llegar de segundo. Y entonces, borrendo, les va a levantar la mano como la nueva oposición moderada y democrática, que acto seguido va a decir, recuperamos el camino electoral y ahora nos vamos para el referendo revocatorio. Eso es lo que es. Es la entrega. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Y yo sé que es duro, pero lo digo con toda su letra. En el nombre de la unidad, lo que están buscando es impunidad. Impunidad. Cuando te hablan de los fulanos tracos sucios. ¿Qué es lo que están diciendo? Poniendo tu mozana en la boca. Ah, no, mira, que si tú criticas la corrupción de fulanito, tú eres culpable de que la gente pierda la confianza. Pero no estoy entendiendo. Y el que roba no es culpable. O sea, tú tienes que saber que se roba, tú tienes que cañar la boca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es impunidad. Y en el nombre de la paz, lo que quieren es la rendición. Entonces tú ves ese mamotreto indigno que afirmaron en México que no es otra cosa que la rendición. Esto es lo que hay. Y te lo dicen porque además uno ha usado esa expresión. Bueno, como no podemos salir de la jaula, hay que ver cómo la hacemos más cómoda. ¿Cómo se les ocurre? Un pueblo en una sociedad como la venezolana. Hablarnos de que vamos a tolerar con la cabeza gacha el cautiverio. Por el amor de Dios, este país nació para ser libres y hogares. ¿En serio? Muchas gracias. ¡Hyvergénico! ¿En serio? ¿En serio? Tenemos muchas gracias. Yo creo que muchas gracias por muchas gracias. Muchos intereses. Muchos intereses. Y no es nada más plata. No es sólo plata. Obviamente. Entonces el régimen, ¿qué quiere? Tres cosas, tres cosas. Banalizar el mal, normalizar la pobreza y desmoralizar a un lado. Esos son estricos, a lo cual es malo. Pero mira si le están juntando las paredes y sembrando en unas matizas a la universidad. Tan malos no son. ¿Cómo temalos? Que ahorita están tratando a los presos políticos en las cárceles infernales y los calabozos y ahora los están vistiendo. ¿O no? Y por eso se prestan. Se prestan muchos actores que se disfrazan de periodistas, de ONG, de sacerdotes, de todas las cosas. De actores internacionales, todos se disfrazan. La normalización de la pobreza. Mira, una de las cosas que me tiene, que me cae mi hija de la sangre. Cuando yo escucho escribir analistas, periodistas, economistas, financiistas, a lo que es que ahora la economía de Venezuela se redujo y hay que planificar para producir para lo que consume. Es decir, 3 millones de venezolanos que son los que consumen, no los visto. ¿Y los otros 27 millones? No, no, no. Son prescindibles. Prescindibles. Como se atrevió a decir esta señora que supuestamente es la visión electoral. Es que a la zona no vamos porque es peligroso. Bueno, yo quiero saber dónde se van a ir. ¿No? Van a ir a Paya. Van a ir a La Guajira. Van a ir a la Victoria del Estado de Cuba. Van a ir a Tuveremo. O esa parte de Venezuela tampoco ya cuenta. Entonces eso es normalizar la pobreza. Chicos, tal encuesta en COVID. Ahora la están descalificando porque técnicamente, ¿no? Porque les molesta una cifra de 96% de pobreza. Les molesta. Para los que quieren lavar la cara y decir, aquí está mejorando la economía. ¿Qué coño está mejorando la economía cuando dice, no, está muriendo de hambre el maestro, el enfermero? ¿De qué cobre un país? ¿De 50 bodegones en el centro de Valencia? En el centro no, ni norte. Poniéndole lucecitas al río Guaire. Ay, decorando el humo. Eso es el país que le quieren mostrar. Esto es tan bueno. Está haciendo tanta cosa, pintando con unas cosas horrendas el país. No, no, no. Está tratando de lavarle la cara. Y se presta mucho para lavarle la cara. Y, en tercer lugar, la desmoralización de las cosas. Miren, cuando yo veo a esas supuestas élites, que la élite no tiene nada que ver con plata, élite es aquella sector de la sociedad que asume la responsabilidad del destino del país. Está en la cultura, en la academia, en el deporte, en las artes, en donde sea. Lo que dice es, aquí están mis raíces y yo tengo la responsabilidad. Porque este país sea lo que los venezolanos como proyecto común, como nación, queremos que sea. Entonces, tú empiezas a ver gente que, en teoría, es de la élite del país, que se entrega y que te dice, este país se rindió. Aquí no hay nada que hacer. La gente está resignada. ¿Sabes lo que yo le digo? Tú es el que estás recibido. Tú es el que estás entregado. Y estás proyectando lo que tú sientes en el país. En el país. Porque para manejar tu conciencia, para no sentirte culpable, dices, ah, como el país se entregó, entonces, bueno, yo también tiro la dueña. No, no, no. Y no hay ningún país que se ha entregado. Y no me vayan a citar esas encuestas. Porque todos sabemos lo que está detrás de esas encuestadoras. Entonces, me van a decir que este régimen que pagó 300 millones de dólares por un periódico, ¿cuánto le cuesta comprar a esos señores? Que lo necesitan para construir esa matriz de opinión de que hay una Venezuela que está conforme. Ay, sí, que todos queremos que sea paz y amor. Claro, el chino va a querer vivir paz y amor. Ahora, ¿tú crees que este país cree que por esa vía que nos están montando el 21 de noviembre va a mejorar en algo la calidad de vida de los venezolanos? Porque no, la gente está clarísima. Entonces, lo tercero, ah, entonces, ¿qué hace? Porque eso es el punto central. ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer yo para ser útil en esta causa? Y lo primero que hay que tener es, bueno, con los pies en la tierra. Y llamemos a las cosas como son. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿esto es un país que está secuestrado o no está secuestrado? Secuestrado, ¿no? Por criminales. Entonces, fíjense, cuando ustedes ven los expertos, los teóricos, que estudian empíricamente y también le aplican teoría de huevo a lo que son los casos de secuestros con rehenes prolongados, que es lo primero que te dicen. ¿Qué hay que hacer de un secuestrador? Estamos de acuerdo que estamos, que Venezuela es un país secuestrado por criminales, ¿correcto? Que tiene rehenes y que está matando rehenes. Está matando a todos los niños. ¿Cómo haces tú que el secuestrador ceda? Tienes que rodearlo. Tienes que rodearlo, tienes que acercarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cortas el agua, le cortas la luz. No dejas que le metan más armas. No dejas que pase la comida. ¿Qué más? Ahí lo pueden ver. Bueno, hay que cortarle eso. Hay que cortarle la plata ilegal, el dinero de sangre que sigue entrando. Al secuestrador, tú tienes que ponerlo. Tiene una situación, asfixia, que cada día que pase, él esté peor. No que cada día que pase, él está mejor. Porque si cada día que pasa, él está mejor, no tiene apuro para negociar nada. Simula que está negociando, como han hecho con estos 14 diálogos. Pero al no sentir que hay una amenaza donde él va a estar peor, no tiene ningún incentivo para ceder. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cómo se alimenta este secuestrador? ¿De qué se alimenta este secuestrador? Hoy, díganme. De miedo. Ajá, pero ¿qué le entra? ¿Qué le entra? Entonces, lo que ellos le aplican, ellos le aplican el miedo de represión a los rehenes. ¿Pero qué le entra de apoyo? La droga y el dinero. El dinero ilegal, hay que cortarlo. Las armas que le vienen de Irán, de Rusia, de China, hay que cortarlas. La inteligencia, la información que le vienen de estas torturas. O sea, me explico. Agentes que vienen y están operando. Aquí hay la guerrilla, el narcotráfico, los militares rusos. O no, jebolá. Entonces, eso hay que cortar esas fuentes que sostienen este secuestrador vivo. Ahora, les pregunto. ¿Los venezolanos solos podemos hacer eso? No. No, obviamente. Y cuando nosotros hemos dicho, solos no podemos, es porque alguien viene, alguien, y ya saben de quién estoy hablando, de impedir que siguen entrando armas con las cuales reprimen a los venezolanos. Y hay que ponerle las sanciones que faltan para que nos siga llegando el dinero de sangre, producto de la extracción, de cuánto mineral y cuánto producto hay en Venezuela, del tráfico de órganos, de la prostitución infantil, de las cosas más monstruosas que están pasando. Obviamente necesitamos que eso lo hagan las naciones de Occidente que entienden que lo que está pasando aquí es una amenaza a su seguridad nacional. Esto no es nada más hay pobrecitos los venezolanos que el país va a desaparecer. Con lo nuestro está en tu legítima defensa. Si no, miren cómo está Colombia. Y lo que le espera Chile. Y lo que le espera Brasil. Y lo que le espera toda Centroamérica. Que no se salga a ninguno de estos países si nosotros nos montamos. Entonces esto es en serio y esto requiere acciones claras de acorralamiento y asfixia. Ahora, para que esas acciones de afuera y las de adentro se integren porque son necesarias, tú necesitas una dirección política que sea confiable, que sea inteligente, que esté clara en cuál es el propósito y que no pueda quebrarse. Me explico, esta prueba de balas, que no la puedan chantajear, extorsionar. Entonces miremos para atrás, ¿dónde ha estado la falla? ¿La gente no ha salido o la gente sí ha salido? ¿Hemos tenido apoyo o no hemos tenido apoyo internacional? Mucho, mucho. Aquí ha habido un problema fundamentalmente de dirección política. Incompetente, débil y corrupta. No todo, por supuesto. Y aquí yo quiero hacer un punto bien claro porque hay gente honorable en todas las organizaciones políticas. Y muchas se están acercando a nosotros, muchísimo. Y esto es el momento en el cual nosotros tenemos que efectivamente abrir los casos a todos aquellos que tienen un solo propósito igual que nuestro, que es la liberación del país y un código de conducta. Es decir, cero mafia. Punto. Entonces, el 21 de noviembre representa eso. Para mí, a partir de ese momento, se pone en evidencia quienes en la mayoría de la oposición estaban comprometidos con la estabilización, la legitimación de la tiranía. Y surge la necesidad de la construcción de la nueva. Ahora, esto no es cambiar de 4 por el G6, por el G7, por el G9, por el amor de Dios. Yo creo que los partidos tenemos un papel, una responsabilidad enorme. Pero esto es un gran movimiento de ciudadanos lo que tenemos que conformar. Donde la gente de todos los sectores, y de todos los partidos, de todas las organizaciones civiles, diga, ¿saben cómo es la cosa? Con todo lo que hemos logrado, deslastrándonos de aquellos que nos habían citado, vamos para allá. Y aquí hay un solo destino y un solo propósito, que es derrocar esta tiranía, antes de hablar de cualquier, cualquier cosa. Lo que es muy importante, como decir, ¿qué le dices tú hoy que lo han bombardeado y le han dicho que es de un fake entregado, que aquí todos somos corruptos? Eso es lo que le dicen. Que estamos solos y que a nadie le importa Venezuela. Que esto no tiene arreglo, que el régimen es más fuerte, más fuerte que nunca. Entonces esto es lo que hay, esto es lo que hay. Acomodarse, acomodarse. Esa es la gran oferta de esa dirección política. Y obviamente hay mucha gente que cuando ve eso, le afecta. Y en una guerra, en una guerra, la mejor forma de derrotar al enemigo es llegándole al espíritu de las fuerzas que enfrentas. Porque te derrotan antes de disparar el primer tiro. Antes de poner pie en el campo o la calle ya te derrotaron. La lucha es aquí y aquí. Pero ¿qué le dices tú a ese venezolano que te encuentras así? ¿Qué le dices tú, Jure? ¿Qué le dices? ¡Gracias!